Escuchen, escuchen. Gracias por estar. Como ustedes saben, desde siempre, la prioridad del gobierno es la recomposición del tema precios y salarios para que el crecimiento económico que seguimos viviendo en la Argentina, y que nos marca que somos el país que más creció después de la pandemia del G20, por ejemplo, pero tuvimos un crecimiento confirmado el año pasado del 10.21, que ese crecimiento llegue a la mesa de los argentinos y llegue a todas las familias. Por eso... Ahí está. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón!